Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Cocina Fina. Hoy voy a preparar un delicioso pollo a la parmesana. Empezamos. Para esta receta necesitas de 4 a 5 pechugas de pollo, 2 huevos, una taza y media de pan rallado, yo estoy utilizando del japonés o el que le llaman panko o puedes usar del pan rallado normal, una taza de harina de la normal, la de todo uso, media taza de queso parmesano, media taza de leche, 8 onzas de queso mozzarella el cual voy a rallar, también puedes usar del queso mozzarella que ya venden rallado, 28 onzas de tomate triturado, albahaca fresca, 3 dientes de ajo, una cucharadita de orégano seco, una cucharada de miel de abeja y esta es opcional o puedes usar azúcar, pimienta y sal al gusto, media cucharadita de hojuelas de chile y aproximadamente 3 cuartos tazas de aceite de oliva. Voy a empezar a preparar el pollo, es súper importante que con una servilleta o un papel toalla de cocina, seques bien el pollo para quitarle todo el exceso de agua, para que el pollo te quede suave, tierno y se pueda cocinar parejo, vamos a utilizar dos piezas de plástico, con un martillo de cocina le vamos a dar unos golpecitos para estirarlo hasta conseguir el grosor de media pulgada. Si las pechugas están muy grandes puedes cortarlas por la mitad. Ahora las sazonamos con sal y pimienta al gusto a ambos lados. Ahora vamos con el empanizado, empezamos en el primer plato con la harina, en el segundo plato quebramos dos huevos, agregamos la leche, batimos muy bien hasta que se integren, y en el tercer plato agregamos el queso parmesano rallado, pan rallado, pimienta y la sal. Ten en cuenta de no agregar mucha sal ya que el queso parmesano tiene sal. Aprovecho para comentarte si te gustan algunos de los productos que uso, que ya los puedes comprar en la tienda de Amazon, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Ahora voy a empezar a empanizar el pollo, lo pasamos por la harina y le quitamos un poco el exceso, y lo voy a ir apartando en una bandeja, esto va a hacer que la harina se le pegue bien al pollo. Luego lo pasamos por el huevo, asegúrate que quede bien mojado. Y por último por el pan rallado, presiona un poquito para que el pan se le pegue bien al pollo. Lo apartamos en una bandeja con una rejilla y lo vamos a dejar reposando en la nevera por 30 minutos. Esto va a ayudar a que el pan se le pegue bien al pollo y a la hora de freírlo no se le caiga el pan. Ahora voy a preparar la salsa marinara. Vamos a picar los tres dientes de ajo. A continuación en una ollita profunda, agregamos aceite de oliva y el ajo. Sofreímos el ajo por unos cuantos segundos y esto lo estoy haciendo a temperatura media. Ten en cuenta de no quemarlo para que no se amargue. Una vez que el ajo haya soltado su esencia, incorporamos el tomate triturado, orégano, hojuelas de chile, recuerda que esto es opcional, y la miel de abeja. Revolvemos para que se integren todos los ingredientes y corroboramos de sal. Y esto lo voy a cocinar a temperatura bien baja, por alrededor de 20 minutos, hasta que haya reducido un poco la salsa. En lo que la salsa se está cocinando, vamos a freír el pollo. En un sartén grande, amplio, echamos suficiente aceite de oliva. Cuando el aceite está caliente, agregamos el pollo y todo esto lo voy a cocinar a temperatura media, por dos minutos, a ambos lados. No necesita cocinarse mucho, ya que después irá al horno y ahí se terminará de cocinar. Una vez que la salsa marinara ya está lista, agregamos la albahaca de último, para que no pierda su esencia ni su sabor. Ahora que ya tenemos el pollo listo, agregamos una cantidad generosa de salsa. Un poco de queso mozzarella rallado. Llevamos al horno precalentado a 450 grados Fahrenheit, por alrededor de 5 minutos, o hasta que el queso se haya derretido. Y así nos quedó el pollo a la parmesana. Lo puedes acompañar con unos espaguetis, que es lo tradicional. Ahora déjame enseñarte cómo quedó por dentro. Y si te das cuenta, cuando lo cortas, el pan no se cae. O sea, se quedó bien pegado al pollo. Espero les haya gustado la receta, que la hagan. Y si les gustó, regáleme un dedito arriba. Nos vemos la próxima semana. Que tengas bendecido día. Hasta la próxima.